y estamos hola amigos como están bienvenidos al canal bueno hoy vamos a hacer una review del nuevo archetype bueno no tan nuevo el archetype cory wong de neural dsp tengo el plugin abierto acá vamos a hacer algo super chile vamos a ir probando un poquito los presets que trae y viendo más o menos qué sonidos le sacamos es un plugin que está hecho para tonos low gain no es para hacer metal ni a palos que tiene es impresionante así me llegan a ver la guitarra la carpeta de jacquardina sí y 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 Autoward goodness, full smoosh lead. Estos sonidos así limpios son como el punto débil de todos los emuladores de Ampli, pero Fíjense la ganancia y la definición. Me gustó ese mucho más. Sí, este es un clean como el. Sí, esto es como un DI, o sea, súper limpio el efecto. Fíjense que es un sonido súper limpio, pero la definición de todas las notas yo cuando se escucha todo. Blues lead, como algo para un blues clasicón. Afrofunk. Música. 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 Garda. Escuchen ese, ese, ¿cómo se llama? Sé que lo estás pensando, sé que lo dijiste y yo no me acuerdo cómo se llama, el Shimmer. Estos son de Rappi Amassad, ¿se lo conocen? Seguimos en los de Rabia, ¿o no? Todavía sí, el último de Rabia, después pasamos a los de Tom Quaid. I'm waiting. Bueno, básicamente se entiende, ¿no? De qué se trata. Los leads que saca estos son terribles. Pero bueno, fíjense que tenemos 6 pestañas acá arriba. Esta es del WA, que como no tenemos ningún pedal de expresión conectado a la compu, obviamente no funciona. Tenemos 4 pedales, compresor, una distor, una overdrive y este, attack, decay... Ah, es otro compresor. La distor va a sonar mucho más. Tenemos unos tonos de bajo. Obviamente que no... Por más que sea una guitarra de 8 cuerdas no es lo mismo que un bajo. Factory, bueno, acá tenemos lo de Corey. Bueno, son una cantidad de presets que tendría que estar una hora tocando. Bueno, los de Jack Gardiner me gustaron mucho. Este, por ejemplo, ¿cuál era? Este, el Screaming Lead. Para lo que tocaría yo, ¿no? Para lo que lo usaría yo. Bueno, como en todos los plugins de Neural tenemos acá las diferentes cajas. Cada una con su sonido. Los amplis, perdón. Y fíjense que tenemos este modo link que es para linkear la caja con el ampli o podemos cambiarle la caja. Y fíjense. La parte de Q. La parte de las cajas, justamente. Que acá podemos elegir los micrófonos que le queremos poner. Tiene dos micrófonos para ponerle para salida estéreo. Y la parte de Delay y Reverb. Que esto es un Shimmer, es un Reverb que tiene Shimmer. Tiene dos micrófonos para la caja. Y la parte de los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Bien, y básicamente de eso se trata el Archetype Corey Wong. Me parece que es un plugin muy, muy, muy interesante para todo lo que sea cosas de clean y de funk. Obviamente no lo usaría para metal, ya que no tiene un ampli high gain. Pero está súper, súper, súper interesante los sonidos que se logran con este preset. Así que bueno, lo voy a investigar un poquito más. Y los dejo en la descripción el link para que lo puedan probar a ustedes. Así que eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chau.